Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que ame verdad. Aleluya, aleluya amados, bienvenidos, bienvenidos todos aquellos que están conectando conforme hemos ido avanzando. Un saludo, saludamos a la hermana Elcira, que se ha conectado allí, bienvenida, a María, Valdión, Dios le bendiga, Emilce, bienvenida, un saludo a Isaac, ese bebé ya con ganas de abrazarlo, con ganas de besarlo, guapísimo que está. Porque no me gusta que tenga más pelo que yo, ahí ya no, pero bueno, que bueno es estar aquí con ustedes y poder compartir este tiempo de alabanza, de adoración y la palabra, amén. Hoy, como les vengo anunciando, el próximo domingo ya estaremos celebrando la fiesta, celebrando el culto, alabanza al Señor allá en el local, en la iglesia, en el templo. Pero este tiempo ha sido bueno, ha sido muy bueno, estos más de dos meses que llevamos de confinamiento. Y podemos gozarnos del Señor y yo creo que en unanimidad podemos decir que Dios ha sido fiel, a Él, ha estado con nosotros. El hecho de que hayamos estado celebrando las reuniones aquí en las casas, no significa que la presencia de Dios no haya estado. Yo he sentido una presencia tremenda cada vez que hemos estado ministrando, cada vez que hemos estado alabando, adorando. ¿Por qué? Porque donde dice la palabra que donde hay dos o tres congregados en su nombre, Él estará en medio. Así que aquí estaba con mi familia adorando al Señor, con mi familia alabando a Cristo, buscando su presencia. Entonces, la presencia de Dios está y créame que ha sido un tiempo muy hermoso, está siendo un tiempo muy hermoso en el cual podemos disfrutar del Señor. Pero no hay nada comparado con el poder estar celebrando con todos los hermanos en Cristo. Algo que venimos hablando y escuchando durante tanto tiempo, en todo este tiempo de confinamiento, de pandemia, el regreso a la iglesia, la importancia de la iglesia, el anhelo por la casa del Señor. Y hay algo que quiero compartir, que tengo en mi corazón y mi espíritu para poder enseñar a la iglesia. Yo sé que usted sabe todas estas cosas, pero es mi oración que esta enseñanza no sea menospreciada, sino que sea atesorada en sus corazones. Que podamos entender toda la importancia de la iglesia y el propósito que tiene la iglesia. Es así que he expuesto este título a esta enseñanza que hoy traigo para ustedes y también para mi vida. Hay una declaración, hay una declaración en la palabra en la cual es el fundamento de la iglesia de Cristo. Y eso lo encontramos en el libro de Mateo, en el Evangelio, según San Mateo, capítulo 16. Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 18. Versículo 13 hasta el versículo 18 de Mateo, capítulo 16. Amén. Así que, como siempre, tome su Biblia, su libreta, su bolígrafo, tome notas y podamos caminar en línea con lo que el Señor quiera hablar a nuestra vida en este día. Dice así la palabra del Señor, verso 13 de Mateo, capítulo 16. Versículo 16. Entonces le respondió Jesús. Es la declaración en la cual se basa nuestra fe, la fe cristiana. Esta palabra es sumamente poderosa, esta declaración es sumamente poderosa porque es el fundamento de nuestra creencia, de nuestra fe. Aquí estamos hablando de iglesia. Jesús habló de la iglesia porque dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero comienza diciendo tú eres Pedro. Pedro significa roca y es por eso que Jesús le dice sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero en contraste, en contraste, en contrariedad con otros pensamientos de otra sección de la iglesia cristiana, es que ellos basan que la iglesia está fundamentada en Pedro, en el apóstol Pedro, el discípulo de Jesús, al hacer esta declaración. No tanto en la declaración de Pedro, sino en la declaración de Jesús de que sobre esta roca edificaré mi iglesia, sino que, como dije antes, el fundamento, la base de nuestra fe es esa declaración de que Jesús, de que el Cristo, el Mesías, es el hijo de Dios viviente. Ahora, cuando Jesús habla aquí de edificar mi iglesia, cuando usted habla de iglesia a la gente, lo primero, la primera imagen que se le viene a la gente es un edificio en el cual la gente se junta para adorar, para cantar, para adorar al Señor. Pero esa no es la definición bíblica que encontramos de la iglesia. Cuando buscamos en el original la palabra iglesia, está en griego la palabra eclesia, y esa palabra eclesia significa llamar afuera, significa asamblea, significa una convocatoria. Entonces, la raíz del significado de esa palabra iglesia no se basa tanto en un edificio, sino se basa en personas, en llamar afuera, en hacer una convocación, una convocatoria a un grupo de personas. Eso es lo que significa la iglesia. Ahora, lo que es el concepto de la iglesia lo podemos dividir en dos grupos, en dos categorías, lo que es la iglesia universal y lo que es la iglesia local. Ahora, ¿qué entendemos por la iglesia universal? La iglesia universal es la unidad, es la unión de verdaderos creyentes, escuche, verdaderos creyentes que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Estamos hablando de verdaderos creyentes, ¿por qué? Porque si usted está escuchando las enseñanzas del fruto fiel cada mañana a las seis de la mañana, estamos estudiando los libros de Juan, las epístolas de Juan. Y ahí Juan hace diferencia entre los que son verdaderos creyentes y los que son falsos creyentes. Esos verdaderos creyentes son los que realmente viven en el amor, viven en la palabra del Señor, viven en la verdad, viven en luz y no en tinieblas. Entonces, ese grupo de gente, esos redimidos por el Cordero, ahí no importa la raza, ahí no importa la nacionalidad, ahí no importa la denominación que haya tenido aquí en la tierra. No importa si eres bautista, pentecostés, pentecostal, eres de la iglesia cuadrangular, no importa. Aquí todos los verdaderos creyentes, los que creen que Cristo es el Mesías. Porque hay muchos, hay muchos religiosos, hay muchos, pero que no creen en Jesús o creen en cierta manera en que Jesús es un profeta, pero no es en sí el Hijo de Dios. Y en esa declaración de Pedro de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esa es la declaración fundamental en la cual la iglesia se basa. Entonces, esa es la iglesia universal y esa iglesia está fundada desde Pentecostés, inició la fiesta de Pentecostés con la llegada del Espíritu Santo. Usted recordará en Hechos capítulo 2 y la iglesia va a durar hasta la venida de Cristo que viene por su iglesia. Cuando seamos arrebatados, pues seamos llevados de este mundo y estemos llevados allá al cielo y celebraremos la boda del Cordero. En la otra categoría de la iglesia es la iglesia local y es el cuerpo de creyentes que profesa, que confiesan y se reúnen en una ciudad, en una localidad, en un pueblo y en un lugar adecuado, en un lugar como en cuatro paredes en un local, por ejemplo. Entonces, estos creyentes hemos aceptado a Jesús como salvador personal, eso es fundamental. Han sido regenerados, hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, hemos sido cambiados, transformados por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo. Y aceptamos la Biblia como la única práctica, la única norma de nuestra fe. Vemos que hay muchas denominaciones llamadas cristianas que no tanto se basan en la Biblia, sino se basan en libros escritos por revelados supuestamente de Dios a ciertos hombres, a ciertos profetas. Por ejemplo, los testigos de Jehová, los mormones que usan más el libro de John Smith que no cualquier libro o como debe ser la palabra del Señor, lo que es la Biblia. Después, estos creyentes son bautizados y he recibido como miembro mayoritariamente, es así se hace en la iglesia local. Pero tenemos que entender que la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo es aquella que pertenece a nuestro Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 16, verso 16, dice el apóstol Pablo que escribiendo esa carta y ya terminando esa carta a la iglesia en Roma, está saludando de parte de las iglesias de Cristo. Entonces, fíjese que lo que dijimos como iglesia local no en sí pertenece a una denominación, no en sí pertenece a una persona, sino que pertenece a Cristo. Él es el que la compró con sangre, él la compró a un precio de sangre, como nos dice la Escritura en Hechos capítulo 20, verso 28, donde dice que la iglesia del Señor la ganó por su propia sangre. Ese fue el precio que Jesús pagó. Entonces, vemos que no fue un hombre que fundó la iglesia, fue la iglesia que nació en el corazón de Dios. Esto es sumamente importante de entender. La iglesia nació en el corazón del Señor. Es por eso que él fue el que la fundó y él fue el que entregó su vida. Él fue el que pagó el precio, precio de sangre por la iglesia. Nosotros solamente somos administradores de lo que Dios nos ha dado, lo que a él le pertenece. Ahora, en la Biblia encontramos imágenes, por decirlo así, imágenes de lo que es la iglesia, lo que representaría la iglesia. Y esto simplemente nos enseña la manera que Dios se relaciona con su pueblo. Vemos como en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Dios dice que construya un tabernáculo. ¿Por qué? Porque él quería vivir, quería habitar en medio de su pueblo. Entonces, esto es una imagen de lo que representa la relación que Dios quiere tener con su iglesia, la relación que Dios quiere tener con su pueblo, con sus redividos. Entonces, una de las primeras imágenes que nos encontramos es que la iglesia es una familia. La iglesia es una familia. En Efesios capítulo 2, versos 18 y 19, nos dice la palabra, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni adveredizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Todos somos miembros de la familia de Dios. Ahora, si usted no sabía por qué se llamaba hermano, pues ya sabe por qué se llama hermano. ¿Por qué? Porque ahora todos formamos parte de la familia de Dios. En el momento que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro salvador, como nuestro redentor, estamos entrando a formar parte de la familia de Dios. Dios es nuestro Padre Celestial. Encontramos en Efesios capítulo 3, verso 14, por ejemplo. Y también encontramos en la palabra que Jesús es el primogénito de muchos hermanos, como dice en Romanos capítulo 8, verso 29. Entonces, tenemos que entender que si somos una familia, tenemos relación entre la familia, entre los miembros de la familia. Algo que hemos estado aprendiendo en estas cartas del apóstol Juan, es citando nuevamente lo que él mismo escribió en el Evangelio, en Juan capítulo 13, verso 34. El mandamiento que Jesús nos dio, un nuevo mandamiento, el que os améis unos a los otros. Por tanto, en la familia de Dios tiene que existir el amor. El fundamento es el amor dentro de la familia. Es por eso que el apóstol Juan, en las cartas de Juan, exhorta a que nos amemos unos a los otros. Nos repite las tres cartas, nos repite exactamente igual. Que nos amemos los unos a los otros, que demostremos el amor. Es por eso que este es un fundamento, es un principio fundamental de la iglesia. Pablo considera, el apóstol Pablo considera la iglesia como una familia. Si usted lee en 1 Timoteo capítulo 5, versículos 1 y 2, es ahí donde nos dice cómo debemos tratar a los miembros de la familia. Por ejemplo, él dice que a los ancianos debemos tratarlos como a padres. A los hombres más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres y a las más jóvenes como a hermanas. Ese es el trato que debemos tener los unos con los otros dentro de la congregación, dentro de lo que es la iglesia de Cristo. Entonces, vemos que somos una familia. Bueno, sí, tiene razón. Hay hermanos que no se lleva tan bien, siempre hay algunos que tienen más debilidad por otros. Pero en definitiva, todos debemos tratarnos con respeto, todos debemos tratarnos con amor. Es por eso que siempre somos exhortados a que no haya contiendas, a que no haya divisiones, a que no haya murmuraciones los unos con los otros. Eso no debería existir dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque somos una familia. ¿O acaso usted murmura de su hermano? ¿O acaso usted murmura de su padre y de su madre? ¿No, verdad? Por eso usted necesita entender que nosotros somos una familia en Cristo Jesús. La segunda imagen que nos encontramos es que la iglesia es un edificio o un templo. En primera de Corintios, capítulo 3, verso 9, dice la palabra de Dios que nosotros somos labranza de Dios y somos edificio de Dios. En primera de Corintios, capítulo 2, versículos 4 y 5, dice que Jesús es una piedra viva y que nosotros también somos piedra vivas para edificar, para ser edificados como casa espiritual. En primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16, este versículo famoso que todo el mundo conocemos de que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, vemos como el ejemplo que puse anteriormente, el tabernáculo y aún el templo que encontramos, el templo de Salomón, ellos debían representar a Dios habitando en medio de su pueblo. Y eso es lo que Dios quiere, habitar en medio de nosotros. Ahora, es el Espíritu Santo el que vive en nosotros, como hemos visto en primera de Corintios 3, 16, por lo cual debemos reflejar la gloria de Cristo al mundo. Si el tabernáculo, si el templo representaba la gloria de Dios en aquel tiempo, nosotros que somos el templo del Espíritu Santo, debemos igualmente reflejar la gloria de Dios al mundo. Por eso dice la palabra que nosotros somos la luz, que nosotros somos la sal de esta tierra. Ahora, Pedro llama a los cristianos piedras vivas en estos versículos que hemos leído de primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Nos llama de piedras vivas que construye una casa espiritual. Ahora, tenemos que entender algo, que la piedra principal de esa construcción, de ese edificio, de esa casa, es Cristo, es el fundamento de la iglesia. Él es la base, no podemos poner otra base, no podemos poner otro firmamento, no podemos poner otro fundamento para edificar el edificio y hacerlo crecer. En Efesios, capítulo 20, perdón, capítulo 2, verso 20, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, Jesús en la piedra de ángulo. Si usted puede imaginarse un arco, por ejemplo, de un puente, verá que la piedra más de más arriba, la piedra superior, en forma de cuña, es ahí donde descansa las demás piedras. Y esa es la piedra de ángulo. Es ahí donde la iglesia debe descansar. Dice aquí en Efesios, que hemos leído, dice que el fundamento de los apóstoles y profetas, es decir, edificados en ese fundamento, en las enseñanzas de los apóstoles y de los profetas. Pero nuestro fundamento, nuestra piedra de ángulo es Jesucristo. Esa piedra que soporta ese peso de todas las demás piedras para construir ese puente. Ahora, dice el versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Así que nosotros estamos siendo edificados para morada. Estamos en construcción, como siempre digo, estamos en construcción. La iglesia no es un lugar de personas sanas. La iglesia no es un lugar de personas perfectas. La iglesia es un lugar de personas enfermas y de personas imperfectas, por lo cual estamos siendo edificados. Por eso siempre digo, estamos en reforma. Estamos siendo edificados, estamos siendo restaurados, no por hombres, sino por la palabra, por el Espíritu Santo de Dios. Amén. La tercera imagen que nos encontramos en la palabra es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. En primera de Corintios, capítulo 12, verso 27, dice, Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Jesús es la cabeza. Y nosotros los cristianos, los creyentes, somos los miembros. Eso usted puede buscar la cita bíblica de Efesios, capítulo 1, versículos 22 y 23. Efesios, capítulo 5, versículos 22 al 27. Y Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Ahí es donde habla acerca del cuerpo de Cristo, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora, como nosotros, como cuerpo humano, necesitamos diferentes miembros, necesitamos diferentes órganos. ¿Para qué? Para que todo funcione. Porque si no, estaríamos incompletos. De igual manera funciona. De igual manera sucede con el cuerpo de Cristo, con la iglesia. Cada miembro es importante. Usted es importante. No es el tiempo de menospreciarse. No es el tiempo en que, ay, es que yo no sé, yo no tengo, yo soy de tal color, yo soy de tal nacionalidad. Y muchas veces la iglesia se menosprecia, pero no. Cada miembro es importante. Nada debemos menospreciarnos. ¿Por qué? Porque debemos apreciar la diversidad de cada uno de nosotros. Cada uno tiene un don, cada uno tiene un talento, cada uno tiene una personalidad, cada uno tiene una gracia de Dios para poder participar dentro de la iglesia de Cristo. Entonces, nadie se debe tampoco sentir superior. Nadie puede menospreciarse, pero mucho menos nadie debe sentirse superior. Nadie debe sentirse orgulloso. ¿Por qué? Porque todos necesitamos de todos. El objetivo es usar cada objeto, cada don que Dios nos ha dado, cada talento que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para que todo el cuerpo funcione de una manera correcta, perfecta y de esa manera glorificar a Dios. Porque esa es la finalidad, glorificar a Dios. El cuerpo de Cristo tiene que glorificar a Dios. En Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5, dice la palabra, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los miembros los miembros los miembros los miembros. O sea, somos un solo cuerpo. La mano no le puede decir que no pertenece al cuerpo. La oreja no le puede decir que no pertenece al cuerpo, se puede independizar. No, todos formamos parte del cuerpo. Cada miembro forma parte fundamental del cuerpo. Entonces, por eso tenemos que entender de que el cristiano no puede vivir aislado. El cristiano no puede decir, no, yo no me congrego. ¿Por qué? Porque yo prefiero congregarme en casa. En casa también puedo orar. En casa también puedo leer la palabra. Sí, correcto, es cierto. Pero la palabra también nos exhorta, nos enseña que debemos congregarnos. En Hebreos capítulo 10, verso 25, nos dice la palabra que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y más ahora que Cristo está volviendo, que está llegando ese día. Escuche, entonces es necesario entender que como familia, que como cuerpo necesitamos estar juntos. Cuando usted no se congrega, es como si a mí me quitara la nariz. Aparte de no ver, no vería. ¿Por qué? Porque se me caerían las gafas. Entonces, usted, necesito que usted sea mi nariz, que usted sea mi oreja. Amén. En el sentido de que Cristo es la iglesia. Somos, formamos parte de la iglesia. Por tanto, necesitamos los unos de los otros. Entristecemos el corazón de Dios. Entristece nuestro corazón no verle congregado. No saber que usted está con nosotros. Eso entristece nuestro corazón. Debemos trabajar, debemos vivir en la unidad. Eso se trata de la iglesia. Eso se trata del cuerpo de Cristo, en vivir en la unidad, pensando en el bien común, no pensando en nosotros mismos, no pensando en nuestro interés personal, sino pensando en la unidad, pensando en la congregación, pensando en el bien común. Usted sabe, por su propio cuerpo, sabe que si sufre algo, en algún dolor, en algún miembro, todo el cuerpo se resiente, todo el cuerpo lo sufre. Así lo expresaba en 1 Corintios, capítulo 2, verso 26. El apóstol Pablo nos dice que todos los miembros se duelen de él cuando un miembro padece a sí mismo. Entonces, si usted está enfermo espiritualmente, no se piense que solamente usted. Lo demás lo estamos sintiendo, lo demás lo estamos viviendo. Por eso necesitamos de su comunión. Necesitamos que usted se congregue con nosotros. Necesitamos que usted sea fiel, que usted entienda que forma parte de Cristo, que forma parte de la iglesia de Cristo. ¿Amén? Otra imagen que encontramos en la palabra es que la iglesia es la novia de Cristo. La iglesia es la novia de Cristo. En Juan, capítulo 3, verso 29, se lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. El apóstol o el profeta Juan, el bautista, estaba diciendo estas palabras. Dice, en una boda, el que se casa es el novio y el mejor amigo del novio se llena de alegría con él, con solo escuchar su voz. Así de alegre estoy ahora porque el Mesías está aquí. Por tanto, Juan está representando a Jesús como el novio y la iglesia es representada como esa virgen pura que espera la venida de su esposo. Tenemos que entender algo para poder comprender bien este versículo. El contexto cultural aquel entonces en Israel y aún hoy en muchos países de Oriente se sigue practicando. Es la costumbre de que el novio debía pagar una dote. Ahora, ¿qué es la dote? La dote es el precio, es el aval en dinero o en bienes materiales que el novio tenía que dar para tener el derecho a casarse con la mujer. Por ejemplo, cuando Saúl ofrece a David a su hija para casarse, David dice, ¿y quién soy yo? ¿Quién es mi familia? Si somos pobres, no vamos a poder pagar esa dote. Y es ahí cuando Saúl dice, bueno, pues traiga siempre pucios como dote de los filisteos, los siempre pucios de los filisteos. Y es ahí David donde dijo, bueno, si tú me has pidido 100 yo te voy a traer 200. Y ahí él trajo. Esa fue la dote, ese fue el derecho con el cual él pudo pagar, el aval con el que él pudo pagar ese compromiso con la hija de Saúl. Entonces, la dote sirve para que haya un compromiso con la novia, pero en el caso de que el novio no cumpla con él, con esa promesa, pues entonces esa dote sirve para poder quedársela a la novia en compensación, por decirlo así. Entonces, vemos aquí en ese contexto cultural, como Jesús al morir en la cruz, lo hizo con mucho amor, lo hizo con mucho sacrificio, pero vemos que él pagó esa dote por nuestras vidas. Él pagó el precio necesario por usted y por mí, por su esposa. Usted y yo somos la esposa. La iglesia es la esposa de Cristo. Somos la novia de Cristo. Amén. Entonces, en esos tiempos bíblicos había un tiempo donde desposarse, donde comprometerse. La novia y el novio estaban separados durante todo ese tiempo. No es como ahora que me comprometo y me voy a vivir juntos y a ver si funciona y si no funciona cada uno por su casa. No. Antiguamente, en aquel tiempo, había un tiempo de desposorio, un tiempo de desposarse. Y entonces, el novio y la novia estaban separados, cada uno en su casa. Y es ahí donde podemos ver ese símil con la iglesia actual, con este momento actual, donde la iglesia está separada del novio momentáneamente. ¿Hasta qué? Él está esperando, la novia está esperando la venida del novio que venga para casarse con él. Ahora, ¿cuál era la responsabilidad de la novia en ese tiempo? En el tiempo de estar desposada, en el tiempo de esperar a que viniera el novio. ¿Cuál era su responsabilidad? La responsabilidad de la novia era serle fiel. Esa es la responsabilidad de la novia. Y es ahí donde podemos encontrar y entender la escritura del apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 11, verso 2. Lo voy a leer en la nueva versión internacional que dice El cero que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura, como una virgen pura. O sea, serle fiel, esa es la responsabilidad de la iglesia. Entonces, cuando venga el rapto, cuando llegue ese momento glorioso, el esposo vendrá por su esposa, vendrá por la novia para llevarla al cielo. Y es ahí donde se va a ocurrir ese evento tan hermoso que estamos esperando todos los creyentes. Entonces, la boda del cordero es ahí donde se va a realizar esa eterna unión matrimonial entre Cristo y la esposa, la novia, la iglesia. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Yo estoy esperando ese momento, la boda del cordero. Amén. Entonces, vemos que Jesús ama a su novia, Jesús ama a la iglesia. Y este tiempo, durante este tiempo, la está santificando hasta que Él venga por ella. Así nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Aquí el apóstol Pablo haciendo una analogía de lo que es el matrimonio, lo que es la relación de una esposa y un esposo. Por eso, tenemos estas palabras hermosas que muchas veces usamos para poder ministrar matrimonios. Dice así la palabra del Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El verso 27 termina diciendo, A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¡Wow! Fíjese qué responsabilidad tan tremenda tenemos usted y yo, de guardar la iglesia. Nosotros como iglesia, mantenernos santos, santificándonos cada día. ¿Por qué? Porque Cristo viene a por una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, que no tenga arruga, sino que sea una iglesia santa, apartada, consagrada para Dios, apartada de todo pecado, apartada de todo aquello que va en contra de los principios de Dios. Ahora, yo pregunto, ¿estamos cumpliendo ese papel? ¿Estamos cumpliendo el papel de la novia desposada esperando al novio? ¿Estamos cumpliendo fielmente con nuestro compromiso con el novio? Y eso es lo que tenemos que pensar en este día. Es lo que tenemos que pensar el resto de nuestros días hasta que venga Cristo. Porque Cristo va a venir por una iglesia, por una novia limpia, resplandeciente, sin arrugas, sin manchas, santa. Eso es la iglesia de Cristo. Estas cuatro imágenes que hemos visto representan la iglesia de Cristo. Es lo que vemos en la Escritura, que somos la iglesia de Cristo. Ahora, la iglesia tiene un objetivo. La iglesia tiene objetivos. La iglesia no en sí es simplemente lo que hemos estado hablando hasta ahora, sino que ella tiene que cumplir objetivos, tiene que cumplir metas. Y el primer objetivo que encontramos es que la iglesia está para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ese es un objetivo de la iglesia, adorar a Dios en espíritu y en verdad, como nos dice en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. La iglesia debe glorificar a Dios. A través de los servicios, a través del servicio, a través de las celebraciones, los cultos, a través de la adoración. Cuando hablamos de glorificar, tenemos que entender que glorificar significa reconocer su grandeza, la grandeza de Dios, darle el honor que él merece. Y eso también habla de obediencia. Eso también habla de consagración. El glorificar a Dios no es simplemente hablar de boca. La palabra dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y eso es una realidad. Entonces, cuando no estamos consagrados, cuando no estamos en obediencia a Dios, no podemos glorificar a Dios. Es sumamente importante que nuestra vida sea una vida de obediencia, una vida de consagración. Todos los días, todos los días consagrarnos, todos los días santificarnos. Porque como dijimos anteriormente, somos la novia que estamos esperando al esposo, estamos esperando al novio. Ahora, vamos a adorar en espíritu y en verdad, hemos dicho en este primer objetivo. Ahora, adorar viene del griego proscuneo, que significa postrarse, arrodillarse delante de alguien. Entonces, nos postramos, nos arrodillamos delante del Señor. Y eso es una actitud humilde. Por tanto, adorar en espíritu y en verdad habla de humildad en nuestra vida, humildad en nuestros corazones. Y entiendan algo, siempre les digo lo mismo. Y por eso les animo a que siempre sean ustedes adoradores, siempre que estén alabando a Dios. ¿Por qué? Porque todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu deben estar conectados con Dios en el momento de la adoración. Muchas veces, cuando estamos al frente y pedimos al pueblo que adore, escuche, ahí está el cuerpo. Pero su alma y su espíritu o está durmiendo o está en la playa o está cocinando. Porque muchas veces no hay esa misma conexión en el espíritu, no hay esa misma conexión en su cuerpo. Está presente, pero está distraído, no está adorando en espíritu y en verdad. No hay una obediencia, no hay una consagración. Es por eso la necesidad y siempre insistimos, insistimos en que usted adore en espíritu y en verdad, en que usted se congregue y haga una adoración verdadera, genuina, con humildad. Esa es la esencia, esa es la esencia de la adoración en espíritu y en verdad. Ahora, cuando adoramos en espíritu y en verdad, Dios trae consolación. Es ahí donde verdaderamente usted va a saber si está adorando en espíritu y en verdad, porque Dios va a traer consolación a tu vida. Dios va a traer sanidad interior e incluso física a su vida con el momento que usted adora en espíritu y en verdad. Otra característica para saber si estamos adorando en espíritu y en verdad es que Él va a renovar nuestras fuerzas. Cuando usted se siente cansado, abatido y usted comienza a adorar, usted comienza a alabar al Señor, es ahí donde Él comienza a renovar tus fuerzas. Otro síntoma es que rompe cadenas, usted se siente con mucha opresión, usted se siente así con una pesadez y es ahí donde Dios comienza a romper esas cadenas. ¿Se acuerdan cuando Pablo y Sila estaban en la cárcel, estaban encadenados, tenían grilletes en sus manos y en sus pies y comenzaron a alabar al Señor? Dice que hubo un terremoto, las cadenas se soltaron, las puertas se abrieron de la cárcel. Y eso es lo que provoca la alabanza, eso es lo que provoca la adoración, rompe cadenas, se abren las puertas de la cárcel donde Satanás la quiere introducir, trayendo opresión, trayendo tristeza, trayendo amargura, trayendo depresión a su vida. Amén. Entonces, fíjese qué cosa más tremenda es adorar en espíritu y en verdad. Y otro síntoma es que recibimos milagros. Cuando oramos, adoramos en espíritu y en verdad, recibimos un milagro de parte de Dios. Es algo tremendo, por eso insistimos tanto, tanto en la adoración. Yo oro al Señor para que tengamos una identidad de adoradores en espíritu y en verdad. Oro al Señor para que su iglesia no sea una iglesia distraída durante la adoración. Una iglesia que ni siquiera le quiere levantar las manos. Yo oro al Señor para que llegue el día en que desde el púlpito no tengamos que decirle, iglesia, levante las manos y adora al Señor, sino que verdaderamente sea de su interior, algo que nazca en su interior, algo que sienta y sepa, porque esto es de saber, esto es de conocer de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y por agradecimiento, por obediencia, por nuestra consagración a Él, levantamos nuestras manos y adoramos en espíritu y en verdad. Escuchen, nuestra alabanza nunca, y esto siempre le digo, nunca debe estar condicionada por nuestros sentimientos, por nuestras circunstancias. Por si las circunstancias fueran, escuchen, en este tiempo de pandemia nadie estaría adorando, nadie estaría alabando. Al ver las noticias, los muertos, la tristeza, la angustia de estar encerrados, nadie estaría adorando. Pero en cambio nosotros adoramos, en cambio nosotros alabamos. ¿Por qué? Porque hemos entendido que nuestras circunstancias no van a condicionar nuestra alabanza a Dios. Nunca, escuchen, nunca permitas que tu queja se escuche más que tu alabanza. Nunca permitas que tu queja se escuche más alto que tu alabanza. Tu alabanza se tiene que escuchar por encima de cualquier circunstancia. En cualquier situación que te encuentres, levanta tu voz, grita, alaba, canta, salta, haga algo, pero que no se escuche tu queja, sino que se escuche tu alabanza. Amén. El segundo objetivo que tiene la iglesia es proveer comunión, proveer comunión. En Hechos capítulo 2, verso 42, ahí nos encontramos los pilares fundamentales de la iglesia primitiva y que eso debe ser hoy día la esencia de la iglesia actual. Entonces la iglesia debe proveer un lugar de compañerismo, un lugar donde la familia, incluso como dijimos antes, debe convivir fraternalmente, debe convivir de una manera agradable, de convivir de una manera como le gusta a usted vivir en su casa. ¿A quién le gusta vivir con pleitos, vivir con contiendas, vivir cada uno enfadado, cada uno en su habitación sin hablarse, el no estar sentado en una mesa para poder comer, ver malas caras, malos rollos como se suele decir. ¿No es verdad? Entonces debe proveer comunión. La iglesia debe orar. La iglesia debe ser un lugar donde se honre los unos a los otros, como dice en Romanos capítulo 12, verso 10. La iglesia debe ser un lugar donde se instruyan unos a otros, como dice en Romanos capítulo 15, verso 14. O sea, si yo veo a un hermano que está creciendo en la fe, que está en nuevo en la fe, ayudarle en lugar de ser una piedra de tropiezo para que él se aparte, tengo que ser un instructor, tengo que ser alguien que edifique su vida con palabras de salvación, con palabras de edificación, con palabras que le exhorte, que le anime a seguir avanzando, a seguir cambiando. Pero muchas veces somos piedras de tropiezo, iglesia, y esto hay que decirlo. Muchas veces somos un ejemplo, un mal testimonio para aquellos que son nuevos. Mucho más, mucho peor todavía para aquellos que aún no creen en Cristo, que por eso no quieren creer en Cristo. Porque hablamos de un Cristo que sana, que restaura, un Cristo que cambia la vida, que transforma las vidas y nos ve criticándonos, nos ve peleándonos unos con los otros. ¿Dónde se queda entonces? ¿Dónde se queda entonces esa enseñanza, ese nuevo mandamiento os doy, como dijo Jesús, que os améis los unos a los otros? Escuche, estaba hablando a los discípulos, está hablando a su iglesia, no estaba hablando a los incrédulos, está hablando a aquellos que creían en Cristo Jesús. Y eso es lo que tiene que proveer la iglesia, un lugar donde se amen los unos a los otros, como dice en Juan, primera, la carta de Juan, capítulo 3, verso 11, que hemos estado aprendiendo en estos días. La iglesia debe proveer comunión también y ser benignos y misericordiosos los unos con los otros, como dice en Efesios, capítulo 4, verso 32. Eso debe estar señalándose con el dedo, juzgándose los unos a los otros. Iglesia, tenemos que entender algo, somos familia y en lugar de estar señalándolos, en lugar de estar echando más leña al fuego, en lugar de hacer leña del árbol caído, en lugar de restaurar, nosotros que somos espirituales, debemos ayudar, debemos edificar, debemos restaurar con mansedumbre aquel que ha caído. No, ser benignos y misericordiosos. ¿Por qué? Porque aquel que piense estar firme, procure que no caiga, dice la palabra del Señor. Entonces, la iglesia tiene que animar unos a otros a avanzar, tiene que animar a que podamos seguir firmes a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, de las tribulaciones, de las ficciones que estamos pasando. Como dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 11. Fíjese qué objetivos más poderosos tiene la iglesia. No es simplemente congregarse, es adorar el Espíritu en verdad y es proveer, proveer comunión en la iglesia. El tercer objetivo que vemos en la iglesia, para la iglesia, es impartir el conocimiento de la palabra. Entonces, debemos tener una base bíblica, debemos tener fundamentos. Dijimos anteriormente que el fundamento es Cristo y que estamos edificando conforme a las enseñanzas de los apóstoles y de los profetas. ¿Para qué? Para poder discernir lo que es correcto y lo que no es correcto. Estamos aprendiendo tanto con estas cartas del apóstol Juan, en los cuales él habla de que había hermanos que salieron de la iglesia porque quisieron introducir falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Algo que tenemos que entender es que la iglesia tiene que tener una base bíblica. Por eso siempre decimos, lea la Biblia y viva la palabra del Señor, viva la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué? Debemos que saber discernir esas falsas doctrinas. ¿Para qué? Para poder alcanzar una madurez espiritual. Cuando hay palabra, cuando se imparte el conocimiento, cuando desde el púlpito enseñamos, cuando hay una escuela de líderes, cuando en las células se enseña la palabra del Señor, usted tiene que ser el primero en acudir. Usted tiene que ser el primero en tomar su Biblia, su bolígrafo y comenzar a tomar notas ahí en su libreta de todo lo que Dios está hablando. ¿Para qué? Para después estudiar, escudriñar las escrituras. ¿Por qué? Siempre digo, no todo es amén. Todo lo que se predica en un púlpito no es amén. Todo lo que se está viendo en internet en estos tiempos, como dice mi apóstol, hay tantas profecías y tantas profetadas que trae confusión a la iglesia. Por eso tenemos que impartir el conocimiento, enseñar a los nuevos convertidos para que ellos alcancen la madurez espiritual. Entonces la iglesia tiene que instruir, tiene que fomentar el crecimiento. Tenemos que animar a los unos a los otros, tenemos que reprender y corregir, reprender el pecado. Escuche, reprender no significa juzgar, reprender no significa echarlo en tierra y pisarlo, no. Reprender significa corregirlo. Reprender significa hay que, tienes que cambiar de vida. La palabra dice que esto es lo correcto y como dice la palabra, en cierto momento tomar testigos y con solamente, hablando usted, no, no, no consigue corregirlo. Esa misma persona no sigue las instrucciones de la palabra del Señor. Exhortarlo en público, exhortarlo con testigo y últimamente, finalmente, en el caso más extremo, exhortarlo en público. Y es más, dice la palabra del Señor que si no hace caso, si no es corregido, que si no cambia de actitud, se le trate como a un incrédulo. Fíjese, la palabra es dura también, no piense que solamente Jesús es amor como un guatemercado, no. La palabra también es dura y nos corrige. Por tanto, tenemos que impartir ese conocimiento, ¿para qué? Para que cambiemos, para que nuestras vidas sean transformadas. Amén. El cuarto objetivo, y ya termino con esto. El cuarto objetivo de la iglesia es extender el evangelio, extender el reino. En Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20, encontramos la gran comisión. Y cuando buscamos la definición de comisión, significa una orden que alguien da a otra persona para que ejecute algún encargo. Es decir, tenemos un encargo de parte de Jesús. Id y acept discípulos a todas las naciones. Esa es la gran comisión. Eso es lo que Jesús dejó estipulado, una orden de parte de Jesús para cada uno de nosotros, para su iglesia. Entonces, Dios nos está autorizando, Dios nos está encargando, Dios nos está enviando, Dios nos está delegando una función, una comisión, una misión. Que es la tarea de predicar el evangelio, de extender el reino para poder ganar a los perdidos. Una iglesia que no predica, una iglesia que no evangeliza, es una iglesia que ha perdido su esencia. La esencia de la iglesia es predicar el evangelio, es ganar a los perdidos. Es por eso que nosotros evangelizamos, ¿cómo? A través de las células. En las células compartimos la palabra, en las células evangelizamos, son células donde se enseña, pero aparte se evangeliza. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios lo que se está enseñando ahí. Predicamos el evangelio cada vez que contamos nuestro testimonio, cuando hablamos con la gente de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Eso es evangelizar también. Por tanto, usted no se puede quedar callado. Usted no puede permanecer sentado en una silla domingo tras domingo. Usted tiene que levantarse y comenzar a predicar. Ay, no, yo pienso que no voy a predicar hasta que no tenga un púlpito. Si usted está esperando un púlpito, escuche, se lo va a tener que hacer usted mismo. No, porque Dios no respalda esas acciones. Dios no respalda esas, esas, esos pensamientos. Dios quiere y de hecho te ha puesto un púlpito desde el momento que te convertiste para declarar, para darle gloria a él y para poder llevar a los perdidos al conocimiento de la verdad. En esta mañana, en el fruto fiel, he estado meditando acerca de Ezequiel, capítulo 33, donde dice, no quiero que la gente se pierda, dice el Señor, sino que ellos se conviertan de sus malos caminos. Yo no quiero que mueran, que se conviertan de sus malos caminos para que tengan vida. Y eso es el Evangelio. Escuche, el mensaje principal del Evangelio es que no hay salvación en otro nombre que no sea el nombre de Jesucristo, como dice en Hechos capítulo 4, versículo 12. No hay otro nombre donde haya salvación. Esa, esa, ese es el mensaje, esa es la enseñanza, ese es lo principal que tenemos que predicar, que no hay salvación. Si no es a través de Jesús, que Jesús es el camino, es la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es a través de Él. Eso es lo que tenemos que predicar. Muchas veces predicamos de que Jesús es bueno, Dios es bueno y es bueno. Dios tiene misericordia y tiene misericordia. Dios hace milagros y Dios hace milagros, Dios restaura, Dios restaura. Sí, todo eso. Y el otro día compartía con los chicos de la célula que tenemos un mensaje muy light. Tenemos un mensaje donde Dios te da todo. Tenemos a Jesús como la lámpara maravillosa que la frotamos y queremos que Dios haga con nosotros lo que nosotros queramos. Y nos estamos olvidando de predicar de que hay vida eterna en el cielo o en el infierno. Y si no coge, si no escoge seguir a Jesús, si no escoge recibir a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, van al infierno. Eso se está olvidando de predicar. Predicamos de que Dios te sana, predicamos de que Dios te restaura, predicamos de que Dios cambia tu vida, predicamos de que Dios te prospera. Eso es lo que se está predicando hoy día desde los púlpitos, se está predicando en las calles, se está predicando a las familias y estamos olvidando lo principal, que solamente en el nombre de Jesús hay salvación. Y eso es principal. Y es más, el apóstol Pablo instaba a Timoteo en el capítulo 4, verso 2 de la primera carta a Timoteo, de que él debía predicar a tiempo y fuera de tiempo. Pero me gusta, me encanta la nueva versión internacional, esta versión que dice que tiene que predicar sea o no oportuno. Es decir, muchas veces no, es que no es tiempo de predicar. Estamos en cualquier lugar, no, este no es el lugar para poder hablar de Cristo. En todo lugar, en todo momento debemos predicar a Cristo. Escuche, y no hay mayor predicación que su conducta. No hay mayor predicación que su testimonio. Ahora, si usted está en un puesto de trabajo, no, yo aquí no puedo predicar. No es el lugar oportuno, no es el momento correcto. Escuche. Hable con su testimonio. Sea el mejor trabajador. Sea la persona que siempre responde bien, a pesar de que le hablen mal. Sea de las personas que cumplen y hagan las cosas con excelencia. ¿Por qué? Porque eso va a hablar más que sus propias palabras. Y ahí la gente se va a preguntar, ¿Quién es esta persona tan diferente? Y habrá el momento, oportuno o no oportuno, para hablar de Cristo. De que Cristo es el que salva. Su nombre es sobre todo el hombre en el cual encontramos la salvación. Amén. Aleluya. Esto es lo que el Señor puso en mi corazón para este día, amados. Yo espero que haya aprendido tanto como he estado aprendiendo yo. Y que podamos entender la importancia. Y que a partir del próximo domingo usted no vaya a la iglesia de una manera que no es correcta. Tenemos un objetivo como iglesia. Y tenemos que entender lo que es la iglesia. La iglesia es más que cuatro paredes. La iglesia es una familia. Por tanto, deje los pleitos. Deje las contiendas. Deje las envidias. Deje los celos. Y pueda amar a los hermanos. Y pueda crecer. Y pueda tomarse ese momento, esas dos horas que dura el culto. Usted pueda adorar en espíritu y en verdad. Usted pueda aprender la palabra. Y pueda practicar la palabra. Amén. Aleluya. Quiero que usted pueda orar conmigo en esta mañana. Para terminar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora. Yo te doy gracias, Señor, por la palabra. Ahora, que tú has compartido en nuestro corazón, Señor. Aquello que tú tienes, Señor, en tu escritura. En tu palabra, Padre. Y que hoy día, Señor, ha sido abierta como un abanico delante de nosotros. Que podamos, Señor, caminar conforme a ella. Y entender, mi Dios, los propósitos que tú tienes en tu iglesia. Sabemos, mi Dios, que la iglesia es tuya. La iglesia no es de ningún hombre. Tuya es la iglesia. Y que nosotros formamos parte de tu familia. Tú eres nuestro Padre Celestial. Y nuestro amado Jesús, nuestro Redentor, es nuestro hermano primogenito. Sabemos, Señor, que somos templo del Espíritu Santo. Que somos esas piedras vivas en las cuales tú estás edificando, Señor. En las cuales tú, Señor, estás edificando esta casa espiritual. Somos templo de tu Espíritu Santo, mi Dios. Por tanto, ayúdanos, ayúdanos, Señor, a edificar con las bases correctas. Ayúdanos, Señor, a santificarnos cada día más. Ayúdanos a entender de que somos parte del cuerpo de Cristo. Somos parte de la iglesia. Por tanto, necesitamos comprender que somos importantes. Que necesitamos los unos de los otros. Que necesitamos apoyarnos los unos a los otros. Que necesitamos sanarnos los unos a los otros. Entender, Señor, de que yo soy la novia. Que somos la novia de Cristo. Que tu iglesia, Señor, está esperando la venida del novio. Allá en las nubes. Y poder casarnos en esas bodas del Cordero. Oh, mi Dios, en el nombre de Jesús. Que seamos fieles en este tiempo del esposorio. Que seamos fieles en este tiempo. Que podamos consagrarnos cada día más. Que podamos santificarnos cada día más. Porque tú vendrás a por una novia sin manchas, sin arrugas, resplandeciente, Señor. Ayúdanos a consagrarnos. Ayúdanos, Señor, a tener una vida, Señor, de santidad. Una vida, Señor, apartado de todo pecado, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Que cuando volvamos a congregarnos, Padre, hayamos entendido que estamos llamados a adorarte en espíritu y en verdad. Que mi cuerpo, mi alma y mi espíritu tienen que estar acordes, Señor. Unánimes. Para poder adorarte, para poder danzar delante de tu presencia. Para poder levantar nuestras manos, para poder levantar nuestra voz. Y exclamar con palabras, con gritos de júbilo, Señor, lo que tú has hecho, Padre. Y perdónanos, perdónanos si nuestra queja se ha escuchado más que nuestra alabanza. Nos comprometemos, Señor, en este día a cambiar nuestra actitud. Y ser una iglesia, Señor, que te adore en espíritu y en verdad. Que podamos, Señor, honrarnos. Que podamos proveer esa comunión que necesitamos los unos de los otros. Que podamos, Señor, instruirnos. Que podamos ser benignos, misericordiosos los unos con los otros. Ayudarnos si hay algún hermano que cae. Ayudar a levantarse, Señor, y no pisarle más. Como el mundo, Señor, suele hacer. Padre, que seamos una iglesia que impartamos conocimiento de tu palabra. Que haya una sana doctrina, Señor. Que alcancemos esa madurez espiritual y que podamos ser usados para extender tu reino, para extender el Evangelio. Que cumplamos la gran comisión de ir y hacer discípulos. Que podamos comprometernos con la misión de la iglesia para ganar vidas. Para llegar, Padre amado Señor, a llenar tu reino de esos perdidos que son redimidos por la sangre del Cordero. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias, te damos gloria y te damos honra. En el nombre de Jesús.